El paso de las brujas Desde chicos nos advirtieron que aquel camino era un paso de brujas. Deteníamos un terror absoluto y por lo tanto un respeto indiscutible a ir por ahí después de que caía la noche. Pero con los años uno deja de ser niño y comienza a no creer en aquellas cosas. Ya éramos jóvenes. Mis primos y yo llegamos a la conclusión de que ahí no había nada de terror. Todo se trataba de puras supersticiones. Además aquel camino llevaba directamente al gran cultivo de mandarinas del rancho. Ahí estaba cubierto todo por grandes árboles de estas frutas. Las mismas que el abuelo decía que si comías muchas, te podías llegar a envenenar. De niños creíamos todo aquello, por lo cual siempre nos moderábamos y comíamos muy pocas. En su mayoría llegaban a ser solamente las pequeñas. Pero ahora entendíamos que aquellos dichos eran solo por impedirnos que llegáramos a comer grandes cantidades de estas. Ya que este era el sustento de toda la familia. Así que pronto llegamos a la conclusión de que todo aquello, todas esas leyendas que nos decían de niños, eran mentiras. Y que aquel definitivamente no era un paso de brujas. Éramos tres primos. El mayor y yo estábamos decididos a ir al cultivo de mandarinas en la noche. Pero el menor, él tenía bastante miedo. Decía que no se quería encontrar a una bruja por ahí. Así que no le insistimos. Dejamos que se quedara. Y al final solo emprendimos el viaje mi primo, mayor y yo. Debo confesar que pasar por aquel camino de noche me causaba terror. Un terror inexplicable. A pesar de que ya me sentía un hombre, las rodillas me temblaban. Pero la verdad es que en esa ocasión no vimos ni escuchamos absolutamente nada en nuestro trayecto. Nuestra teoría se reafirmaba. Y fue así que nos convencimos de que todo aquello era un invento de los adultos. Al llegar al lugar comimos mandarinas a más no poder. Llevamos las que pudimos en los bolsillos. Pensando incluso que a la siguiente noche podíamos volver con bolsas más grandes para llevar más. Era como robar a la familia. Pero no importaba. Incluso nos parecía divertido. Cuando terminamos emprendimos el regreso. Pero algo había cambiado en aquel sendero. No puedo explicar exactamente qué. Pero este de alguna forma se veía más lúgubre y tenebroso. Debo admitir que mi primo y yo, a pesar de creernos adultos, nos tomamos de las manos como dos niños pequeños. Ya que ambos percibíamos esa misma sensación de extrañez desde el primer momento en que dimos un paso hacia los árboles. Dimos los primeros pasos. Y no llevábamos ni siquiera un minuto cuando de pronto comenzó a escucharse a lo lejos una risa macabra. Una risa tan característica de aquello que nos llegaron a contar sería el de una bruja. Quisimos volver al cultivo. Pero ahí supimos que todo estaba perdido. De forma inexplicable. Al voltear ya no había un lugar de regreso. Todo a lo largo, tanto para atrás como adelante. Era ahora un camino recto. No había duda. Al parecer habíamos entrado dentro del paso de las brujas. No sabíamos qué dirección tomar. Así que simplemente corrimos de frente por aquel camino. Avanzamos completamente sumidos en el pánico. Corriamos intentando no separarnos. Tratamos de conservar algo de calma, sin embargo. Mientras avanzábamos aquella risa se iba acercando a nosotros. En un principio solo eran aquellas voces. De mujeres riendo por todo nuestro alrededor. Pero todo iría empeorando. Ya que a ese ruido se le sumó el aleteo de grandes aves. El sonido de grandes aves volando exactamente por encima de nosotros. Poco a poco parecíamos adentrarnos en otro lugar. En otra dimensión. El viento comenzaba a helarse. Y un olor a azufre mezclado con tabaco cubría todo alrededor de nosotros. En apariencia el camino no se veía muy largo. A simple vista se veía que la salida no quedaba muy lejos. Sin embargo mi primo y yo corríamos y corríamos sin podernos acercar al fin de este. Si mirábamos hacia atrás era lo opuesto. El camino parecía infinito. Así que no sabíamos que más podíamos hacer. Más que seguir corriendo como dos almas a las que sigue el mismísimo diablo. Aunque no tengo idea de cuánto puedo asegurar que corrimos durante mucho tiempo. Bajábamos el ritmo a momentos. Pero en cuanto oíamos que aquello estaba encima de nosotros. Volvíamos a acelerar el paso sin importar que nuestros pulmones ya estaban desechos. Así lo hicimos durante toda la noche. Lo hicimos hasta que en algún momento dado. Se escuchó a lo lejos el canto de un gallo. Como por arte de magia. Fue en ese preciso momento que pudimos encontrar una salida del camino. A partir de ahí todo fue muy rápido. Alzamos la mirada. Y nos dimos cuenta que estábamos a unos cuantos pasos de nuestra casa. Estábamos agotados. Las mandarinas que llevábamos en los bolsillos estaban desechas. Y nuestras ropas completamente sucias bañadas en sudor. Al entrar a casa no dijimos nada. Y ambos nos refugiamos cada quien en nuestras camas. Tan pronto sentimos que estábamos descansando un poco. Fue que nos quedamos completamente dormidos. Muertos del cansancio. Habrían pasado apenas un par de horas cuando el abuelo nos despertó. Nos apresuraba para que fuéramos a ayudar en la recolección de mandarinas. Sabíamos que teníamos que hacerlo. Era nuestra obligación. Pero algo extraño estaba pasando en aquella mañana. Ya que el abuelo ese día se iba a quedar en casa. Y la abuela era quien ese día iba a acompañarnos para la recolección de mandarinas. Algo bastante inusual. Ya que ella nunca salía de casa para el cultivo. Quienes lo hacíamos regularmente éramos los hombres. Pero en esta ocasión, entre ella y el abuelo se habían cambiado los papeles. En tan solo unos minutos tuvimos que salir de casa. Para irnos directamente otra vez al bosque. En esa ocasión durante el camino la abuela iba recitando una extraña canción. Y lo hacía con extraña alegría. Como si fuese una niña disfrutando de una caminata. Lo cual hasta cierto punto para mí era bastante molesto. Ya que ella rara vez no sonreía. Por el contrario. Siempre se había portado seria. Y en algunas ocasiones incluso muy severa. Pero ahora. Parecía ser una persona completamente distinta. Su exacerbada alegría me hizo pasar un muy mal rato en el camino. Pero todo rápidamente cambiaría. Ya que llegar a la entrada del bosque. Sentí un extraño escalofrío. Un temor que de inmediato me hizo pararme en seco. Yo sabía que en realidad aquel camino escondía algo. Ya no eran cuento de los abuelos. Se trataba de algo que era real. Fue en ese momento que entonces comprendimos todo. La abuela se nos quedó mirando a mí y a mi primo con una sonrisa picaresca. Lentamente se nos acercó. Y muy despacio nos dijo a ambos al oído. ¿Qué te pasa, mi hijo? Parece que hubieras visto a una bruja. La abuela lo dijo de una forma tan extraña. Tan macabra. Tan críptica que me quedé completamente helado. En ese momento ella se apartó de nosotros dos. Nos miró a los ojos y nos dijo. No nos tiren de locos cuando les advertimos. Que si este camino es peligroso. Es porque sabemos que es lo que ronda en él. Y mucho peor. Porque sabemos muy bien qué les podría pasar. Si no nos tuvieran a nosotros para vigilarlos. De inmediato se dio media vuelta. Y comenzó a dirigirse hacia la casa. Completamente atónitos mi primo y yo nos quedamos ahí parados. Cuando de pronto. La abuela a unos metros. Soltó una ligera carcajada. A cualquiera tal vez le hubiera parecido una risa inocente. Sin embargo mi primo y yo. Podíamos reconocer ese sonido. Ya que esa carcajada. Era exactamente idéntica. A la que mi primo y yo oímos. En el paso de las brujas. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído. Te pedimos nos regales un like. Te suscribas. Y compartas. Esto es. Radio. Caníbal.